Hola, soy Fernando Pasquet y bienvenidos a mi columna semanal de Chef Urbano. Los invito a cocinar. Hoy vamos a preparar un plato vegetariano, vamos a preparar unas bombas de mandioca con un producto que tengo acá, como es la mandioca que se cultiva mucho acá, que vamos a hacer a partir de un puré, lo vamos a reñar de queso mozzarella y lo vamos a acompañar de una ensalada para alivianar un poco el plato. Bueno, acompáñenme a hacer esta receta. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Chef Urbano cuenta con servicio de delivery. Puedes hacer tu pedido tanto por Instagram, arroba chefurbano-bajo o por vía WhatsApp. Chau, hasta la semana que viene.